Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos de nuevo a este tu canal. Estamos de vuelta con otro de tus videos favoritos, que es el de no lo enjuagues y tu cabello no dejará de crecer. El día de hoy les traigo otro tratamiento súper bueno y les va a dar muy buenos resultados. Así que mil gracias por darle click a este video y te invito a que no te despegues para que veas todos los detalles. Comencemos. Antes de comenzar con el tratamiento, si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal presionando este botoncito rojo que está aquí y regalándome un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Ahora sí vamos a pasar con los ingredientes. Nuestro ingrediente estrella de esta semana es la semilla de aguacate, hueso de aguacate, pepa, como le quieras nombrar. Esta semilla es muy beneficial para el cabello, así que más adelante te voy a contar todos los beneficios que le brinda al cuero cabelludo. La forma en que la vamos a estar utilizando en este video es rallada. Con mucho cuidado vas a tomar el hueso y un rallador y vamos a empezarla a rallar en cuadritos pequeños. Hay que tener mucho cuidado al hacer esto para no lastimarnos nuestros dedos. Hay bastantes formas en cuales puedes utilizar esta semilla, pero para mi opinión se me hace muchísimo más práctica de esta manera y como que se extraen mejor todos los beneficios de esta semilla. También la puedes cortar en cuadritos pequeños en cuatro o también puedes utilizarla entera. Ya eso depende del gusto de cada persona y como la quieras utilizar. Esta es la cantidad que salió de una semilla, así que esta es la cantidad perfecta para hacer nuestro tratamiento. El siguiente ingrediente que vas a necesitar es romero. En sí, este ya es opcional. Tú puedes escoger el ingrediente que más te guste. Ya puede ser jengibre, clavo, menta o también puedes utilizar la semilla del aguacate solito. Eso es lo padre de esta receta, que puedes jugar con bastantes combinaciones, al igual te va a ser súper efectivo. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle entre dos a tres tazas de agua dependiendo la cantidad que tú quieras hacer. Usualmente yo hago mis tónicos como para dos o tres semanas, así que esta cantidad de agua está perfecta. Vamos a hervir nuestro tónico a fuego medio, más o menos como por 20 minutos, hasta que nuestros ingredientes empiecen a deshidratar y el agua cambie de color. Ya luego de 10 minutos, asegúrate de moverle para que se combinen todos los ingredientes y suelten todas sus propiedades. Ahora la dejamos cocer por otros 10 minutos más. Les dejo una advertencia para esas personas que nunca han cocido el hueso del aguacate. Sí tiene un olor súper intenso al momento que lo estás cociendo, al igual cuando lo estás partiendo. Es un olor súper fuerte, como amargo. La verdad no sé cómo explicarlo, pero sí puede molestar un poco. Pero no te preocupes porque este olor no se va a quedar en tu cabello. Y luego que se enfríe y lo deja reposar, este olor se va por completo. Al igual, la combinación con el romero sí lo hace un poco más agradable. Y ya que ha pasado el tiempo, le vamos a apagar al fuego y lo vamos a dejar enfriar antes de transferirlo a nuestro atomizador. Aquí tengo ya mis contenedores listos. Lo que voy a hacer es colarlo, obviamente, para que no se pase ningún residuo de la semilla y también del romero. Como puedes ver, el tono del agua cambió. Se pone como un color naranja intenso, casi rojo. Y es cuando sabes que sí se soltaron todas las propiedades de nuestro tratamiento. También este otro tip que te voy a dar es opcional. Yo le voy a poner unas gotitas de esencia de menta, así para disimular un poco más el olor. Tú puedes utilizar cualquier esencia que tengas, ya sea de naranja o lavanda. Y lo vamos a agitar muy bien para combinar todo. Y ahora sí está listo para utilizarlo. Te invito a que sigas viendo el video, ya que en los próximos minutos te voy a contar cómo yo me lo aplico y todos los beneficios. Ya estoy de regreso, mi gente hermosa. Aquí tengo ya mi tónico para hacernos la aplicación. Te tengo que advertir que de primero, cuando lo estás cosiendo, sí tiene un olor un poquito como medio fuerte. Son como madera o como amargo, no sé cómo explicarlo. Pero ya que se enfría, lo dejas reposar por un tiempo, ese olor se le va. Al igual como viste, le pusimos las gotitas de menta. Así que no tengas miedo de aplicártelo en tu cabello limpio, ya que no te va a quedar el cabello con ese olor. Más bien va a oler como al romero y a la menta que le pongas o cualquier otra esencia que le pongas a tu tónico. Pero bueno, vamos a hacer la aplicación. Como siempre, yo lo aplico solo en mi cuero cabelludo, especialmente en el cabello limpio. Pero tú tienes la opción de aplicártelo por todo el cabello. Si lo tienes sucio, te lo quieres dejar por toda la noche y a la siguiente mañana te lo lavas. Ya que ese tónico también te da brillo, lo repara. Pero si solamente lo quieres para el crecimiento, solamente te lo tienes que aplicar en tu cuero cabelludo. Vamos a empezar por la parte de enfrente y seguimos hacia atrás. Así que déjame te muestro cómo yo lo hago. Lo voy aplicando en partes pequeñas y con la misma yema de mis dedos. Me voy a dar masajes y también para distribuir el producto. Aplica el producto poco a poco para que no te caiga en tu ropa, luego se puede manchar. Es por eso que me gusta esta técnica de aplicarlo en secciones pequeñas, así para que no escurra tanto. Ahora vamos con la parte de atrás. La semilla de aguacate es muy beneficial para tu cabello gracias a sus proteínas, minerales y vitaminas que contiene. Que hacen que tu cabello se nutra desde la raíz. Y eso nos ayuda bastante con el crecimiento del cabello. Al igual te ayuda a detener la caída, a eliminar caspa, a dar brillo. También tiene otros beneficios como te ayuda a cubrir las canas y a prevenirlas. Y como tiene el romero, esto lo hace un tratamiento súper potente y efectivo. Y ya que terminamos de aplicarlo por todo el cuero cabelludo, ya lo único que falta por hacer es cepillar nuestro cabello. Y así de fácil, mi gente, ya puedes peinarte como tú quieras. Si quieres utilizar calor, alisarlo, rizarlo, o solamente lo quieres dejar así que se seque solito. Hacerte una trenza ya es tu preferencia. Así que lo puedes dejar actuar en tu cabello hasta tu siguiente lavada. No tienes que lavarlo después de una hora al instante. Yo ahorita lo que voy a hacer es ponérmelo en una trenza y lo voy a dejar ahí secando en el cabello. La verdad que estos tratamientos son una maravilla para el crecimiento del cabello. Y para darle buena salud a tu cuero cabelludo, ya que tiene bastantes beneficios. Así que espero que este tratamiento les ayude tanto como me está ayudando a mí. Este tónico lo puedes aplicar en tu cabello todos los días o tres veces a la semana. Eso ya es opcional, dependiendo que tan rápido quieras que te crezca tu cabello. El restante obviamente lo guardas en tu refrigerador o en una área donde no le pegue directamente el sol porque se puede echar a perder muy fácil. Así que asegúrate que el lugar donde lo pongas no esté así caliente, sino que tenga aire acondicionado, que esté fresquecito, para que se conserve más. Al igual también le puedes poner vitamina E para que te aguante un poco más. Usualmente este tipo de tratamiento me dura como para dos, tres semanas, dependiendo. Y cada vez que lo vayas a utilizar, asegúrate de agitarlo bien para que se combinen todas las propiedades del tratamiento y te funcione mejor. Y así terminamos con el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y como muestra de agradecimiento, me ayudaría muchísimo si te suscribes al canal, me regalas un like, me dejas un comentario. Yo siempre hago todo lo posible por contestarles los comentarios, así que se da al pendiente. Y pues bueno, los veo en el próximo video. ¡Gracias!